Mi gente linda de Perú, seguimos reaccionando, seguimos viendo videos sobre Perú. Este video se titula Puerto de Chancay, reducción de costo para volar en exportaciones peruanas. Vamos a escuchar esto, señores. Recuerden dejar su like, recuerden suscribirse. ¡Vamos allá! El futuro del comercio exterior peruano se presenta prometedor con la próxima puesta en marcha del megapuerto de Chancay. Con su profundidad excepcional, este puerto se convertirá en un verdadero punto de inflexión para las exportaciones del país. No solo podrá recibir los imponentes buques triple E, capaces de transportar entre 18.000 y 21.000 contenedores, sino que incluso será capaz de dar la bienvenida a embarcaciones aún más grandes, con capacidad de hasta 24.000 contenedores. Pero eso no es todo. La verdadera ventaja del gran puerto radica en la notable reducción de los costos logísticos que traerá consigo. Según la viceministra de Comercio Exterior, Teresa Mera, se espera que las empresas experimenten una disminución del 15% en sus costos operativos. Una locura. Hasta ahora, el tránsito de productos hacia Asia implicaba una espera de aproximadamente 40 días. Sin embargo, con la llegada del megapuerto de Chancay, se estima que este tiempo se reducirá a tan solo 25 o 28 días. Y en casos excepcionales, no superará los 30 días. Esta drástica reducción en los tiempos de transporte no solo acelerará la llegada de los productos peruanos a los mercados internacionales, sino que también resultará en ahorros significativos para los exportadores. La conexión directa entre Chancay y los puertos de China representa un avance significativo para el comercio peruano y su relación con el gigante asiático. Esta mejora logística no solo reducirá considerablemente el tiempo de tránsito entre Perú y China, sino que también tendrá un impacto positivo en los productos peruanos que requieren cadenas de frío. La rapidez con la que los productos peruanos podrán posicionarse en los anaqueles internacionales será un atributo altamente valorado en el competitivo mercado global. La reducción de los tiempos de tránsito permitirá una mayor prontitud en la llegada de los productos a su destino final, lo que se traducirá en una ventaja competitiva para los exportadores peruanos. En este sentido, la viceministra de Comercio Exterior, Teresa Mera, resaltó la posición privilegiada de Perú en Sudamérica, ya que se encuentra estratégicamente ubicado en el centro y en una línea directa prácticamente con China. Esto implica que el puerto de Changkai se convertirá en un punto clave para la consolidación de contenedores de carga, tarea que anteriormente se realizaba en puertos de países vecinos. La consolidación de contenedores en Changkai no solo simplificará los procesos logísticos, sino que también generará importantes beneficios económicos para el país. Al realizar estas operaciones en el puerto peruano, se optimizarán los flujos de transporte y se reducirán los costos asociados a la cadena de suministro. ¡Qué locura, señores! ¡Qué locura! Yo no sé ustedes, y eso que yo no soy peruano, pero escuchando el video, escuchando la voz del locutor, se escucha maravilloso, se escucha espectacular, señores. Yo de verdad, señores, yo sé que hay gente que quizás dice que yo estoy haciendo estos videos para lucrarme o para ganarme la gente peruana. Ya yo tengo ganado la gente peruana y son mi esposa que es peruana y mis hijos que son peruanos. Ya con eso tengo. Y otra cosa que lo vuelvo a repetir ahora, por si hay gente que no lo ha escuchado, yo hago esta clase de video porque mi esposa me ha pedido que apoye su país. Mi esposa yo le digo Uggis y ella me dice Uggis, de cariño. Entonces ella me dice Uggis, me gustaría que tú apoyes mi país haciendo video de allá porque hay muchísima gente que lo hace. Entonces, si tú tienes dos hijos peruanos, tienes una esposa peruana, ¿por qué no haces video de Perú? Y por eso es que yo hago muchísimo contenido de Perú y que de hecho le agradezco mucho a Perú, señores. Si usted lo quiere creer, créalo. Y si no, me da igual, de verdad, porque solo Dios sabe, señores. Entonces este video me emociona al escuchar todas estas cosas buenas que pasarán en Perú y una locura, señores. Seguimos. El desarrollo del megapuerto de Chancay en Perú ha generado grandes expectativas debido a su capacidad para recibir buques triple E, conocidos por su capacidad de carga de entre 18.000 y 21.000 contenedores, e incluso buques aún más grandes que pueden transportar hasta 24.000 contenedores. ¡Bárbaro! Ante esta prometedora perspectiva, la viceministra de Comercio Exterior ha tomado la iniciativa de coordinar acciones entre el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, con el objetivo de garantizar una excelente transitabilidad en las vías de acceso al puerto. La importancia de estas coordinaciones radica en que el puerto de Chancay se convertirá en un centro estratégico para el comercio marítimo, facilitando el arribo de navieras que ya no necesitarán realizar tránsitos por Norteamérica y Centroamérica para llegar a Perú. Esta optimización en las rutas marítimas fortalecerá el comercio internacional y abrirá nuevas oportunidades para el país. Además, se ha destacado que algunos productos peruanos se verán especialmente beneficiados con el acceso mejorado al mercado asiático a través del megapuerto. ¡Qué locura! Entre ellos, destacan el arándano, el mango y los frutos pesqueros, que son productos de gran demanda en dicha región. Conscientes de este potencial, el Viceministerio de Comercio Exterior está trabajando en estrecha colaboración con el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego para impulsar la llegada de una mayor variedad de productos peruanos a los diversos mercados asiáticos. Como podemos ver, el futuro del comercio exterior peruano está lleno de oportunidades gracias al megapuerto de Chancay. Con su capacidad para recibir buques de gran tamaño y la notable reducción de costos logísticos, este puerto se convertirá en un punto de inflexión para las exportaciones del país. ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Qué locura, señores! De verdad que... De verdad que esto se escucha maravilloso. Va a traer muchísimos empleos. Va a facilitar las cosas. Todo una locura, señores. Vamos a leer algunos comentarios para ver qué opina mi gente peruana, señores. Vamos allá. Dice un hermano peruano. Perú, la nación latinoamericana en creciente avance económico, comercial, tecnológico, militar, agroindustrial, cultural, gastronómico, turístico, deportivo y desarrollo democrático. Déjame tú en los comentarios qué tú opinas de este comentario, valga la redundancia. Voy a invitar a la Ugi a que lea varios comentarios de esto, ya que ella lee mejor que yo, señores, así que la voy a dejar a ella. Bueno, mi hermosa Ugi, ¿qué dicen los comentarios? Comentarios. Bienvenidos a mi secuencia de Lillendo comentarios para participar en el video. Ya, Luis, esto dicen los comentarios. Ok. Primer comentario. Dice así. Trabajos más dignos y precios más bajos en unos años para Perú. Otro comentario dice, y al no haber más transbordo en México y Estados Unidos, el trigo y el maíz serán más baratos, lo que harán la harina y el pan mucho más baratos. La comida de pollos y animales de granja también bajarán de precio. Los electrodomésticos y aparatos electrónicos igual. Y así sucesivamente toda la cadena de valor. Ok. Otro dice, Perú, la nación latinoamericana en creciente avance económico, comercial, tecnológico, militar, agroindustrial, cultural, gastronómico, turístico, deportivo y desarrollo democrático. Otro dice, se necesita una zona franca con cero impuestos y baja regulación, bajo burocracia para empresas tecnológicas de comercio e industriales principalmente. Otro dice, 10 días de ahorro será un gran beneficio para importadores y exportadores del Perú y de toda Sudamérica. ¿Eh? Otro dice, beneficia a toda la Sudamérica que utilice puertos del Pacífico. ¿Qué más? Y por último dice, Ojalá se recupere pronto la estabilidad política con una pronta salida de Dina y el Congreso. Eso ayudará a que las inversiones lleguen de una vez. No sé qué tenía que ver ese comentario en este video de Chancay, pero eso fue un comentario que pusieron. Gracias por escuchar mi secuencia Leyendo Comentarios. La Ugi está loquita, señores. Ella le llama ahora Leyendo Comentarios con la Ugi. Ya tu chavo. Bueno, mi gente, por ahí ya escuchamos varias opiniones de ustedes del pueblo peruano. Déjame tú en este video tu comentario. ¿Qué tú opinas? ¿Qué tú piensas? Todo, señores, que vamos a estar leyendo. Te recuerda, por favor, dejar tu like. Recuerda suscribirte si no lo has hecho. Y también te pido, por favor, que me sigas en Instagram y en Facebook porque están hackeando muchos canales de YouTube. Y en el momento, ojalá que no me pase, pero si me llega a pasar, de la única manera que yo voy a poder decirle a ustedes, decirle a ustedes estas cosas, es por medio a Instagram o Facebook. Si usted no tiene Instagram, eso en un segundo usted lo crea. Así que ya tu chavo. Esto es Xeneco Show.